Eres mi un bien, lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es todo asentimiento De esos hojasos negros de un raro fulgor Que me hipnotizan, me incitan al amor Eres un encanto, eres una flor Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo di su Si alma mía la gloria eres tú Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo di su Si alma mía la gloria eres tú ¡Vamos adelante! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video